Marbella se beneficia de servicios de embarcaciones para el control de calidad de las aguas en el litoral durante el verano, que pone en marcha la empresa pública de aguas, Acosol, por tercer año consecutivo. Hoy ha tenido lugar la presentación de esta medida con la asistencia del consejero delegado de Acosol y delegado en Funciones de Medio Ambiente en Marbella, Manuel Cardeña, junto a otros concejales del ramo de distintos municipios. La técnico de la Mancomunidad, Eva Vedia, y representantes de la empresa adjudicataria Ecolmare Iberia Sociedad Anónima. El coste del servicio, que comenzó el pasado sábado 1 de junio, es de 421.500 euros masiva, financiado íntegramente por Acosol, y que consta de la puesta en servicio de cuatro embarcaciones del litoral y nueve de playa para la recogida de sólidos flotantes y semisumergidos, así como hidrocarburos y oleaginosos. Bueno, muy buenos días a todos. Hace tres años empezamos esta aventura de que hubiera una flota de barcos en nuestras aguas durante todo el verano para cuidar de su calidad de las aguas. Ese sueño que tuvimos, esa idea que tuvimos, se ha hecho posible gracias, primero, al compromiso de técnicos con Nueva Vedia, que ha sido la técnica de Mancomunidad que ha llevado desde primera hora, y es madre de esta criatura, de este programa de calidad de las aguas de la Costa del Sol. También ha sido posible gracias al apoyo de todos los grupos políticos, de todos los municipios, en este caso está Marco también representando a los diferentes municipios de Manilva, pues que siempre ha apostado por esta idea, y en tercer lugar, pues al compromiso económico de Acosol, que es la empresa pública de la Costa del Sol, dependiente de Mancomunidad, que sufraga el programa. Yo creo que después de tres años podemos hacer un balance donde es muy positivo, son casi 300.000 las toneladas que se recogieron el año pasado, 90.000 de plástico y 80.000 de materia orgánica, de las maldeseadas y no quiero ni nombrar medusas, que tuvimos el año pasado y que los barcos hicieron un esfuerzo importante para recoger lo que ellos podían. Este año pues tenemos 13 barcos, 3 más de reserva, por si hay alguna circunstancia excepcional que lo demanda, con un programa de geolocalización para saber en cada momento dónde están los barcos y con la colaboración también de todas las reglaciones de puertos y playas de la Mancomunidad de municipios. Desde Acosol queremos garantizar que la calidad de nuestras aguas está en el mejor de los estados. Estos barcos van a estar en contacto con la cátedra de la Universidad de Málaga, que está trabajando también con el tema de las natas para determinar su origen. Como sabéis, en un alto porcentaje esas natas no parten o no se inician con ningún tema orgánico, sino que son productos también de la calidad de la regeneración de las aguas que tenemos de la arena, que echamos muchas veces en nuestras playas. Y también a este programa, decir también que en este programa de calidad de las aguas, se une también por primera vez desde Acosol un dispositivo de mantenimiento de emisarios, con sus marinistas y con buzos, que van a estar también en contacto, en coordinación con estos barcos para detectar cualquier tipo de problema y que se puedan actuar si existe cualquier tipo de fisura o de problema en el saneamiento de nuestra Costa del Sol. Yo creo que es un programa beneficioso para todos, que da seguridad a los bañistas, al sector turístico, que es un test para la mancomunidad y para Acosol, para saber realmente el estado de nuestra red. Y que yo creo que, bueno, que gracias al consenso, al apoyo del otro municipio, aquí está Manilva, también a colaboraciones como la Junta de Andalucía, en este caso con el puerto de La Bajadilla, que también colabora con el proyecto, tenemos que ir a su responsable. Pues yo creo que todos unidos hemos hecho realidad esta idea, y que creo que da tranquilidad a los bañistas, dan una seguridad de la calidad de nuestras aguas y es un test, como decía, una teoría para el trabajo que durante todos los años lleva haciendo la mancomunidad y Acosol para que tengamos ese saneamiento de primer nivel, que utilicemos esa agua regenerada y que tengamos un ciclo de entrega del agua envidiado por muchas zonas de Europa. Así que yo sin más, tanto Eva, que es la técnico de Avedia, que es la técnico de la mancomunidad, que es la que ha hecho posible esta idea, junto con el responsable de la empresa adjudicataria de Colmares este año, o junto con Marco, mi compañero concejal de Manilva, otra persona que ha empujado mucho para que esta idea se haga, pues estamos los tres a su disposición, por si tienen algún tipo de duda, pregunta o alguna cosa que yo seguramente no haya explicado del todo bien. Eso, Eva, el presupuesto son cuatro, te voy a decir exactamente con IVA, 421 más IVA, 421.500 más IVA y la distribución te lo explica Eva. La distribución de los barcos, son 13 barcos en total, cuatro de litoral y nueve que son de playa, más cercanos, que se pueden acercar hasta la orilla. Los de litoral tienen una zona de barrido que llega hasta las, ¿cuántas millas? Son tres millas. Hasta tres millas llega. Y tienen una capacidad mucho mayor, que este que estáis viendo ahora lo vais a ver, el gris este, que tiene unas pinzas que permiten la aspersión de todo lo que sería la espuma y del barrido mayor. Y tienen una capacidad de carga mayor. Se tienen que complementar unos con otros, porque las gavinas tienen menos capacidad de carga, pero ellos van al pelícano, que es el del barco del litoral, y van descargando en ese barco del litoral. Y así se hace lo que es la limpieza más ágil y no hay que ir hasta el puerto a ir descargando, sino solamente el pelícano irá descargando de cuando en cuando. ¿Cómo lo hemos dicho? Pues días laborables, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y los fines de semana y festivos, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Que es todos los días, desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, ambos incluidos. ¿Y cualquier usuario, cualquier persona que esté en una playa que detecte algo así? Eso lo hemos hecho ya otros años. Esos tipos de usuarios, por ejemplo, pues avisar normalmente a través del ayuntamiento. Por ejemplo, pues llaman al ayuntamiento, mira que es que hay una incidencia, y el mismo ayuntamiento, o a los socorristas, y los socorristas hablan con el operario de playa del ayuntamiento, y esos sí están totalmente conectados en tiempo real con nosotros. Tenemos un canal de comunicación donde están todos los concejales de playa, todos los concejales de playa, todos los responsables de... Los responsables de playa, tanto técnicos, operarios... Desalvamiento y socorrismo, y vamos, estamos entretenidos. Sí. Estamos entretenidos. O sea, dan parte diariamente de la salida a todos los barcos, de cualquier tipo de incidencia, teniendo en cuenta que el hecho de que muchos se encuentran, la mayoría en alta mar, pues nos da previsión de lo que pueda pasar en las playas horas después, y nos hace reaccionar a los equipos que están en las diferentes playas. Más, pensad que los barcos de litoral a las 8 de la mañana ya están, como dices, en alta mar. Entonces, si viene alguna plaga o algo, ¿se puede avisar? No, y también sepan la función que realiza, porque muchas veces, debido a la, evidentemente, normativa de costas, pues los barcos no se pueden acercar a menos 200 metros de la orilla, y muchas veces tendrán que, a lo mejor, introducirse para recoger algún residuo o alguna cosa, entonces, para que se analice bien la labor que están haciendo. Pero los barcos sí pueden, ¿no? En una situación de emergencia, sí. O sea, no es lo habitual, pero si hay una situación de emergencia, sí. Pero por eso van a estar señalizados, para que los bañistas lo sepan, y todo lo demás, el tráfico marítimo, detecte también ese barco en esa zona, que no tiene que estar. Pues muchísimas gracias a todos, ¿eh?